Hola amigos, esto es República Económica y yo soy José Ampaunero. Y hoy os traigo un nuevo vídeo que es un vídeo un poco raro. ¿Por qué? Porque en muchos de los vídeos que hago, pues simplemente, pues muchas veces os pregunto que hagáis comentarios, que me preguntéis, que digáis... Es más, muchas veces me encuentro mucha gente que contacta conmigo y me pide una serie de opiniones sobre inversiones, sobre todo desde el punto de vista inmobiliario. Hoy, hoy, va a ser un poquito diferente, un poquito raro. ¿Por qué? Porque voy a ser yo el que os voy a pedir consejo. ¿Os voy a pedir consejo? ¿Por qué? Porque me he encontrado en esta última semana con un pequeño problemita. Situación. Me encuentro con una inquilina, pues que al final, después de haber pasado todos los tamices, de haber pasado todo, pues realmente era una inquilina, pues bastante... Yo creo que bastante correcta, ¿no? Y bastante... Y que pensaba que iba a estar bastante tiempo hasta que, de repente, al cabo, pues de tan solo dos meses, se encuentra que en su empresa hacen un ERTE bastante potente, se dedica al tema de hostelería y realmente, pues empieza a dar una vuelta que, pues que no tiene muy claro que esa empresa incluso siga, ¿no? Y que ese hotel donde trabajaba, pues que no se venda, etcétera, ¿no? Entonces, pues su situación empieza a ser un poquito problemática y al final, pues decide que igual es el momento, digamos, de irse, ¿no? También, ¿qué coincide? Tenía una situación con una pareja que no era demasiado estable y parece que en estos dos meses, pues esa estabilidad lo ha conseguido y al final, entre los dos han hablado y han decidido, pues ir a vivir a la casa del novio o de la pareja o lo que queramos decir, ¿no? Y estoy un poquito en la duda, es decir, ¿se busca un nuevo inquilino o directamente, pues lo pongo al gobierno vasco, ¿no? Cada una de esas tiene sus pros, tiene sus contras y, bueno, me gustaría que me digáis vuestra opinión y a ver qué es lo que os parece, ¿no? Cada una de las situaciones. Bien, conclusión. El piso, otra vez, digamos, sin inquilino con un incumplimiento del contrato, claro. Se ha de muchos medios de comunicación. No, es que son los propietarios los que incumplen el contrato. Señores, que también hay a veces que son los inquilinos que incumplen el contrato, ¿no? Se pueden contar con dos cosas, ¿no? Si mido literalmente lo que dice el contrato, pues le puedo pedir el incumplimiento del contrato hasta los primeros seis meses, es decir, que le podría estar pidiendo cuatro meses de renta y, como lo tengo bastante cerrado con seguro de impagos, lo tengo bastante cerrado también con el tema de avalistas, pues realmente yo creo que esos cuatro meses pues lo podría cobrar sin demasiados, digamos, problemas, ¿no? Otra posibilidad es llegar a un acuerdo negociado que yo creo que es lo que yo siempre voy a hacer, voy a intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque ponerse, digamos, a malas, yo creo que, pues que porque no tiene sentido, ¿no? Aparte que todo son follones, todo cuesta tiempo, todo cuesta dinero, etcétera, ¿no? Al final tú muchas veces lo que pides ante una situación así, pues que ese inquilino sea honesto, que se vaya lo antes posible y que deje la posibilidad de que ese piso lo alquile, digamos, a otra persona, etcétera, ¿no? Un piso vacío se acaba fastidiando. Hay muchos propietarios que tenemos una serie de pisos, lo tenemos alquilado y que necesitamos esos ingresos para pagar las hipotecas o para pagar otro tipo de cosas, ¿no? También estaremos hablando del problema de la vivienda, que si muchos de los propietarios que tenemos pisos, pues digamos que no saquemos la vivienda en alquiler, pues tendría un problema y los precios yo creo que seguirían subiendo, ¿no? ¿Dónde os pido vuestro consejo? Ahora toca volver a alquilarlo. Entonces aquí el planteamiento, la duda que tengo es si lo saco de manera libre o digamos que lo alquilo al gobierno vasco. Desde el punto de vista del gobierno vasco, el gobierno vasco para evitar que se lo alquiles directamente a él, pues te pide que esté entre 6 meses, 9 meses, el piso desocupado. Así, directamente, sí, tenemos un problema de puta madre de vivienda en Euskadi, sí, pero el gobierno vasco pide que esos pisos estén, digamos, desocupados para evitar que interfiera en el mercado libre. Luego, ¿qué es lo que también pasa? Que lo que cobras desde el punto de vista del gobierno vasco es inferior a lo que cobras de manera libre. Pero esto tiene una serie de trucos. Estamos hablando de un piso que lo tienen alquilado actualmente por 700 euros y que la inmobiliaria me está diciendo que es un precio, pues, adecuado para la zona y para las calidades del piso, ¿no? Entonces, vale, ¿puedo obtener 700 euros? ¿Puedo alquilar este piso dentro de X meses al gobierno vasco en el que obtendría, pues, yo creo que alrededor de unos 550 euros por las valoraciones que, digamos, que están haciendo? Alguno puede decir, ¡ostras, macho! Son 150 euros la diferencia. ¡Por 150 euros yo mato! Pues no, no. Hay que hacer unos números porque alquilar al gobierno vasco también tiene otra serie de ventajas que muchas veces se nos olvida, ¿no? Lo primero, hay que quitar todo el tema de los seguros. ¿Por qué? Porque el gobierno vasco se encarga de pagarte. No tienes que contratar un seguro de impagos. Luego, el gobierno vasco también tiene un seguro, digamos, pequeñito, que también te sirve. Es decir, que tampoco necesitas otro seguro, ¿no? Entonces, nos estábamos encontrando que el coste de tanto el seguro de impagos como el seguro normal podemos estar hablando de unos 450 euros al año. Dos, tenemos una deducción del IBI de más o menos el 50%, ¿no? Estamos hablando de que si el IBI por este piso estoy pagando alrededor de unos 120 euros anuales, nos contaríamos que serían 60 euros a tener en cuenta. Tercero, el gobierno vasco lo deja en las mismas condiciones que se lo das, ¿no? Y es algo, pues, bastante normal que siempre existan algunos de estos efectos o que tengas que pintarlo cada X años o etcétera, ¿no? Es decir, que considerar que tengas que dejarte en un periodo de 6 años entre 3.000 euros y 5.000 euros en reformas, en pintura, etcétera. Yo creo que no es ninguna barbaridad considerar esto, ¿no? Entonces, si hacemos el cálculo medio de 4.000 euros y lo dividimos entre estos 72 meses, que el contrato al gobierno vasco son 6 años, nos da que tendríamos que tener en cuenta que son 666 euros que recibiríamos en valor respecto a lo que en el mercado libre, ¿no? También, ¿qué ventaja tiene? Que te despreocupas del piso. O sea, hay gente que acaba muy cansado de ese tipo de cosas. A mí, sinceramente, no me importa. Eso sí, todo con un límite, ¿no? O sea, que a veces nos encontramos con unos inquilinos que son muy pesados y otros que realmente son muy buenas personas y que realmente lo haces como si se lo harías a cualquier otro vecino. Hay empresas que se dedican a hacer estas labores, ¿no? Y por lo que he visto, más o menos en Milbao, cobran entre 30 y 50 euros. Posiblemente en grandes ciudades existan y en pequeñas ciudades no existan. De 30 y 50 euros mensuales. Es decir, que nos podríamos estar encontrando si calculamos el término medio en alrededor de 480 euros, que es lo que la labor del gobierno vasco de estar hablando con el inquilino, pues nos ahorraría, ¿no? Quinta, un tema fiscal, ¿no? Y es bastante sencillo. Si yo tengo alquilado al gobierno vasco, por ejemplo, por 550 euros el alquiler, yo pago sobre esos ingresos, ¿no? Estaríamos hablando 6.000 y pico euros, ¿vale? Si estoy en mercado libre, yo lo que estoy pagando son sobre esos 700, que normalmente son 8.400 euros. Al ganar 1.800 euros más en libre que en el mercado, digamos, de vivienda social, nos encontraríamos que teníamos que tributar. En Vizcaya se tributa de una manera variable, pero como poquito vas a tributar un 20%, ¿no? Entonces puedes poner en tu cálculo, pues esos 1.800 al 20% son otros 370 euros, ¿no? Entonces, recapitulamos todo lo que he dicho desde el punto de vista económico. Por un lado, libre, 8.400 euros anuales. El gobierno vasco nos daría unos 6.600 euros más el de alquiler, más 60 que nos ahorramos del IBI, más 450 de los seguros, más 360 euros de ahorro fiscal, más 666 euros de los costes de mantenimiento de que te dejen la casa en unas condiciones aceptables, más 480 euros de la empresa de gestión, pues nos salen en... ¡Tutututun! 8.616 euros respecto a 8.400 euros, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Como un alquiler que en teoría parece que es mejor ir por libre, pues desde el punto de vista, pues sale mejor por el gobierno vasco, ¿no? Bien, con todo, esperar entre 6 y 9 meses respecto a poder alquilarlo por relativamente pronto, pues es un coste que también habría que tenerlo en cuenta y que lo tenéis con el cálculo. Sí, es cierto, pero la realidad que me estoy encontrando que es que en el mercado libre siempre es bastante razonable que los inquilinos te duren pues alrededor de 2, 3 años como mucho, ¿no? O sea, y es algo que, pues no sé por qué, pero siempre he tenido esta experiencia, ¿no? Entonces, ¿esto qué coincide? Pues que es con suerte o poco vas a tener un mes desocupado, ¿no? Entonces, si calculas un contrato de 6 años, entonces ya, si os dais cuenta, estaríamos hablando que desde el punto de vista económico, pues podría darme, pues un poquito igual. Pero hay otras razones, ¿no? Como por ejemplo puede ser el tema sentimental, ¿no? Es un piso en el que yo estuve viviendo pues 10 años. Fueron, pues uno de los 10 años pues más felices de mi vida. Pude elegir la casa como quería decorarla, como la quería poner, me gustó como lo hice. Y lo que no me mola es que entre alguien y que de repente, pues, pueda destrozar, digamos, la casa, tener problemas con vecinos, con los que me llevo bien, etc. Eso hace, pues, que me lo plantee, ¿no? El tema de vivienda libre puedes elegir la familia, ¿no? Tengo dudas con los perfiles que pueden aparecer, que es algo que me da dudas. Luego también me da un cierto mal rollo los movimientos que puede haber muy potentes de impagos, ¿no? Que yo creo que es algo que desde el punto de vista de riesgos, pues con el seguro de impagos pues lo quitamos mucho, ¿no? Que es el seguro que nos puede reducir ese año. Pero realmente toda nueva legislación que se quiere hacer desde el punto de vista del PSOE, de Podemos, de que pueda haber inquilinos que pueden estar, pues, un año y medio, en dos años incluso sin pagar, pues te genera tus dudas, ¿no? Tus grandes dudas desde el punto de vista si merece la pena hacer algo que socialmente no creo que es correcto, ¿no? Como es decir, esperar entre seis meses, nueve meses con el piso vacío con el problema que hay de vivienda y no alquilarlo y esperar alquilarse al gobierno vasco o alquilárselo directamente a una familia, pues, que, digamos, sea, pues, digamos, interesante, ¿no? Posiblemente lo que haga es ponerlo en alquiler con la inmobiliaria, esperar un inquilino que sea bastante bueno y que cumpla muchas de las condiciones que yo creo que buscaría en un buen inquilino y si consigo ese buen inquilino en un periodo de tiempo, pues, razonable, dos, tres meses, pues, por si no, alquilarla libre. Pero, si no, posiblemente me merezca la pena esperar ya al gobierno vasco. ¿Qué os parece? ¿Qué haríais? No, yo creo que es una de las cosas que me gustaría que en los comentarios lo dijierais, ¿no? Porque al final son dudas y yo creo que son dudas bastante, pues, bastante razonables. Deciros que queda un día menos, sí, un día menos para mí para dos cosas. Republic, la República y acabaré de pagar las hipotecas de mis pisos. ¿Por qué? Porque antes hablaba que si no consigo los ingresos de alquileres, pues, difícilmente, pues, voy a poder pagar todas estas hipotecas. Nada más. Salud y República. ¡Suscríbete!